Mujeres, drogas y ruido Andas más me buscan, el diablo me llama Lo veo en sus ojos, ya sé lo que trama No puede mentirme, sé que es una diabla Mirada perdida, la noche me habla Que yo voy con mis vampiros Andamos todos aturdidos Nena, no, hay que caer dormidos Se me acelera el corazón y pierdo los sentidos Nena, yo pierdo los sentidos Se me aceleran los latidos Ando con mis ángeles caídos Nos podrán ver caer, pero nunca destruidos Ando con mis vampiros en la madrugada Noche fría, calle oscura, no puedo ver nada Tanta piel, me dejo perdida la mirada También mi bacheta está anestesiada En la noche estoy perdido Ella y en el día estoy aturdido Junto me pide un abrigo Me da una piz, agradecido Estoy bendecido por el demonio Me preguntan cómo Es que tantas tomo No lo sé ni yo, no sé a dónde voy Prendo otro vlog, no me da ni el sol No sé dónde estoy Tile a tu perra, si se desespera Ey, que ya no hay espera Que me cura y muerto, tres rogas muy buenas Cuando no se escuchan, suenan las sirenas La noche me cega Llama y quien me vea Somos ángeles caídos Subiendo alto Putas drogas y ruido Eso quiero yo En la noche estoy perdido No sé quién soy Ojos rojos y dormido Mi tradición Nena, yo Pierdo los sentidos Semea Celeran los latidos Ando con Mis ángeles caídos Nos podrán ver caer Pero nunca destruidos Ando con mis mantidos En la madrugada Noche fría Calle oscura No puedo ver nada Tanta piel Me dejó perdida La niñada También mi bacheta Está anestesiada